Atención, atención, damas y caballeros, damas y caballeros. A partir de estos momentos, se viene toda la descarga musical. Toda la descarga musical. Uno de los mejores DJs. Él es DJ. DJ Betancourt. A partir de este momento, iniciamos. DJ Betancourt. Fino. Sos. México. DJ Betancourt. Ese coco que quiere López, de la palma lo alcanzo yo. Ese coco que quiere López, de la palma lo alcanzo yo. Vente, Lopita, vente. Vente, te voy a dar. Ese coco es sabroso y que te va a gustar. Que sí, que sí, que sí, que no. El coco rayado lo quiero. Que sí, que sí, que sí, que no. El coco rayado lo quiero yo. Báilele, báilele, báilele. Con alameños de la sierra. Al estilo del DJ de la raza. DJ Betancourt lleva todo al próximo nivel. DJ Betancourt. Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón. Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón. Báilele, Lopita, baila. Báilele este son. Ese ritmo sabroso. Que traje de tu acción. Que sí, que sí, que sí, que sí, que no. El coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que sí, que no. El coco rayado lo quiero yo. Bienvenidos a la página local. ¡Puro Saga de Gazax! DJ Betancourt. Eres muy bonita, chiquita. No voy a negarlo, cariño. Pero cuando pasas conmigo, se te nota la lengua. Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida. Pero pa' tu colmo, chiquita, yo también la pico. Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no, que sí. Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no, que sí. La picaré, no la picaré. 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 Así es mamá. La cantita mix. Cantita mix. Yeah. DJ Betancourt Y tiene la misma barata que a veces rebona igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Y así se baila Con alameños de la sierra Báilale chispa, báilale chispa Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina la estrés sola con Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Que cuando se agacha sacó la pistola Y si no camina la estrés sola con Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebona igualita que tú Báilale Nachito, báilale Nachito Ándale Germán, ándale Germán Bienvenidos a la página oficial Y a veces rebona igualita que tú Y a veces rebona igualita que tú Vámonos bailan en Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Guadalajara Monterrey Y la Unión Americana Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estáis muriendo Por esa boquita De jugosa y fresca De coloradita Como una manzana Dulce y madurita Que me está pidiendo No muerdas tan duro No seas dolosa Que chupe, que chupe Que más abraza Y así me lo dice mi morenita Que me está pidiendo Que besa, que besa La condenada Que ese mordisco No sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame En esta noche queremos mandar un saludo Muy, muy en especial Para el tío Chapis Y para el borrego Saludazos Estilo Saxofonero México DJ Betancur Bésame, bésame morenita DJ Betancur Y así cuen a los guapanos Más perro Ay, ay, ay Pero si le estoy Me dice que soy a Rivero Porque Lesslie y Fly se paran Si les avientan el sombrero Ya verán Cómo reparan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me sigan los tambores Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el tarito Pa' que vean Cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y así suena los salameños de la sierra Báilele, báilele, báilele San Luis Potosí San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo Estado de México Oaxaca Cicuagua, Sonora Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rejo a la muerte Ay, ay, ay Y así suena los guapangos más perro Ay, mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me sigan los tambores Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el tarito Pa' que vean Cómo me pinto Ay, ay Seguimos avanzando Para todos y cada uno Ustedes Estos son los salameños de la sierra Ay, mamá por Dios Como todos los que se encuentran Andan bien sobre estos huesitos Ella bien sabe que nos delumbra Con su belleza Y siempre nos deja boca abierta Y cuando empieza a tocar el grupo Con mucho estilo Los tambores Estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde Aguascalientes, México Para todos y cada uno Ustedes Aquí en compañía Del Dio Chapis Y del señor Fire Energy Escuchando Estilo Saxoponero México México Con los bonitos y los más feos Ya bailo Ya bailo Berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Y no le importa Si eres bohemia O un vagabundo O un diputado Lo que ella quiere Es que seas bueno Bailando Ándele compadre Ándele compadre Báilele 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 Con Berta Y si no Pues ya bailo Berta Cuando se para Bailar guapagos Todos los hombres Hacen la fila Para formarse Nunca se alcanza Se va con uno Se va con otro Y al que se ponga Le pega un baile Ya bailo Berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Quieren con ella Los bandoleros Los buena gente Los busca No hay todos Los más borrachos Los más bonitos Y los más feos Ya bailo Berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Y no le importa Si eres bohemia O un vagabundo O un diputado Lo que ella quiere Es que seas bueno Bailando Ándele Y oficial de la página Y la chapiza Sigue al mando La boda la celebraban En la selva del Coyote La boda la celebraban En la selva del Coyote Estaban los guacolotes Cantando bien así azotes Estaban me emborrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el pintote Hoy se casó el huitla coche Con un hurraca famoso Y así pueden a los guacolotes Y así pueden a los guacolotes Los más perros Queremos recordarles Que hoy en esta noche Tenemos un evento Un abendido para todos Y cada uno de ustedes Desde la salida a Calvillo En Aguascalientes, México En Caos La salida a Calvillo Y así pueden a los guacolotes DJ Betancourt Hoy se casó el huitla coche DJ Betancourt Vamos a hacer un cambio de ritmo Báilele, báilele, báilele Un abendido, báilele, báilele, báilele Y arriba Chihuahua Let's go Ladies and gentlemen Como dice el brinquito ¡Qué chile! Vamos a ver Luis Mendes Y así baila la escala norteña Y el brinquito ¡Oh! Dime algo Y agárrese, hija Nosotros ya estamos aquí La mera riata para la música norteña La mera incompatible Estas sí son mezclas y no chingaderas Un saludo muy especial para Pony, Pony